¿Qué tal mis cracks? Bienvenidos una vez más a mi canal y a este nuevo vampiresco video. Así es, hoy tenemos el dibujazo del vampiro de Pinkfire, esta nueva skin que parece que está bastante chida, muy tremenda. Hoy vamos a dibujarlo y no sé ustedes camaradas qué opinen, pero a mí me da la ligera sensación de que este vampiro está igualito al vaso este de Crepúsculo. Ustedes qué opinan, coméntenlo ahí en la parte de abajo y así es, hoy vamos a hacer este tremendazo dibujazo a todo color. No sé aún todavía si lo voy a hacer con lápices de colores, si lo voy a hacer con marcadores o qué rayos le vamos a meter a este dibujo, pero está bastante fácil, tiene muy poco color, únicamente tiene una cara pálida y un poco de rojo en la ropa, una luna que no sé siquiera si se la voy a poner o no, pero es muy probable que sí se la ponga, creo que se vería bastante chido. Aparte, tiene unos murciélagos por ahí volando, están bastante chidos, así que camaradas, sin más vamos a hacer este tremendo dibujazo. Bien, este dibujo lo haré en horizontal debido a las proporciones en que haré mi dibujo. Vamos a empezar con la cabeza que va ligeramente inclinada. Y empezamos por la parte de los ojos, la nariz, la boca y luego toda la otra parte de su rostro. Una vez que ya está la cabeza voy a continuar con la parte del cuerpo y por último me voy a ir hacia el brazo y su mano. Ahora delinearé algunas partes únicamente donde están las zonas mucho más oscuras. Ahora utilizaré el gris más claro y esto para darle fondo completamente a todo el dibujo. ¡Gracias! 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 Utilizaré distintos tonos de grises para ir definiendo las sombras y entre más oscuro o entre más profundo sea utilizaré los marcadores más oscuros. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la parte de su traje utilizaré algunos tonos en color anaranjado y también varios distintos en tonos rojo. ¡Gracias! 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 Después utilizaré algunos lápices de color Ya que el marcador es bastante grueso y se complica muchísimo Hacer detalles muy finos Así que utilizaré algunos lápices de colores Como lo es café, blanco, negro Algunos tonos de rojos y otros anaranjados que no tenía el marcador Así que voy a utilizar lápices de colores Y de esta manera le vamos a dar un efecto realmente chido a nuestro dibujo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba en un dilema si hacer la luna roja o no La verdad es que creo que iba a ser algo complicado Más bien no complicado, no iba a tener tanto tiempo para este dibujo Pero bueno, al final decidí hacerla Utilicé algunos naranjas, otros tonos de rojo Y algunos tonos en morado para la parte de atrás Pero creo que quedó bastante chido ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que es uno de mis mejores dibujos de Free Fire ¡Suscríbete al canal! 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 Y compartan, si no les gustó también Déjenme su like y comenten Cámaras, nos vemos hasta la próxima Con un épico nuevo dibujo Suscríbanse al canal si es que todavía no lo están Y activen esa campanita De notificaciones para que se enteren Cuando suba un video Un dibujo Luna de sangre Luna vampiresca Luna vampiresca